Y que andamos por las tierras de Don Chori todavía? Andamos en la mina Esta es una mina, de que es Don Chori? De cobre Montañonona La van a abrir de vuelta porque en aquellos años no había detectores buenos Para detectar el cobre Toda tiene mucho cobre En Yerinton, Nevada Aquí Don Chori nos vino a dar una Un tour Una vueltecita aquí Una vuelta chiquita para acá Ya Está bien saber por aquí Don Chori Esos son los tanques del agua Los depósitos Son los depósitos del agua Ya Esta Esta agua es la que La que nos lleva allá La que le lleva al pueblo A la ciudad A la ciudad de Yerinton, Nevada Para el jardín Aquí estamos en el estado de Nevada En Yerinton, Nevada Yerinton, Nevada Porque a veces en los comentarios ahí dicen que Bueno y donde es ahí? Y está bien porque yo también cuando veo un video que no dice nada me enoja Si, pues si uno no sabe a donde la gente No sabe a donde Dios es Y así no aquí Que no son tan inútiles Y si trae 4x4 su troca Don Chori Vamos a ver Eso chingado Ya se emborrachó Don Chori Ahí fue la torca Ahí estaba el brinco pues Si verdad Vamos a ver si trae 4x4 le metemos una Hacemos un 4x4 Hacemos un 4x4 Ya ha venido usted para acá? Si Ya conoce el terreno no? Claro que si Venados Venados aquí no hay mucho Ay carajo no vas a agüitar Acá la troca Don Chori va patinando mi gente Tu vas a agüitar chiquita? Una foringa Una foringona Que año es su troca Don Chori? El 2019 2019? Ay Chulada Le faltó un poquito para el 20 Ya está casi nueva esta troca Ella anda casi con 34 mil millas Ya 34 mil millas nomás Don Chori? Y estoy recomiendo a usted una camioneta de estas? Si Mire Hay mucha gente que es fanática A las Chevrolet GMC Y usted compro una Ford Por alguna razón Bueno miren Es que cada quien Se pone a lo que le gusta a uno Mire yo todo el tiempo usé la Ford en México Ajá Y la Ford es una burra para trabajo Estas no se acuitan Una chulada Una chulada Yo le metí 300 mil millas de trabajo A una Ford Y nunca se me acuitó Nunca me dijo que no No Entonces Pues yo todo el tiempo Soy fanático para la Ford Me gusta mucho Me gusta mucho la Chevy Pero la Chevy es un poquito mas débil que la Ford Y se respeta da? Yo respeto todo eso verdad? Me gusta la Tacoma? Me gusta Pero a mi me gusta la Ford Y esa es la que yo ando Eso No y saben que? Ahí Don Chori ahí en su casa tiene una Ford 79 La Ford Ranger 79 Ahorita vamos a grabarla Ahorita le vamos a hacer un videito ahí Para que vean Para que vean una chulada de troca Una troca chula Esa troca es como una roca Ella Que la avienta al suelo y no se quiebra Le falta arreglo claro No pues si Pero para allá vamos Ya Don Chori tiene planes de arreglarla al 100% Bueno para no hacerla tan Así Tanto ruido Vamos a decir un 70-80 Más o menos Si porque Porque al rato va a hacer un video usted Y luego dice Ah mira que Que el que iba a arreglar la troca al 100% le faltó esto Le faltó lo otro Le faltaron píldoras Andele Así para que no haya fallas Es mas lo que se pueda verdad? Lo que se pueda claro si Lo que se pueda Aquí vamos a ver una Una parte muy bonita Que nos ha gustado Vamos a mirar aquí Hemos hecho videos de piedras Roca de arena Hoy te vamos a mirarlas Toda esa arena que ven aquí Vente Que viene de arriba De arriba El aire Mire Don Chori Esa comita que viene aire Que chulado Este troquita también Mire Si Ahí cambio Chulado de Tacomita Se parece a la de mi doña Si La de mi doña La de mi doña Verdad que si Bueno pues Que íbamos en las En las cercas de Esa arena que viene Que esta allí Esa la sacó el aire De allá De aquel lado De aquel lado de la montaña Y esa arena Hizo montaña Hizo Unos dibujos Unos pelancones De arena Bien bonitos Ustedes van a ver el video aquí Y van a verlo por aquel lado Para que digan a la gente Ay que chulada hizo el aire Y la naturaleza Ya tiene como 200 años Pero que empezó a descargarle el aire a la A las montañas de Padecen piedras Pero no son piedras Son piedras de arena Toda la arena la meto aquí Ahorita vamos a mirar Puro desierto Si puro desierto Muy bonito lugar Acá donde vive Don Chori Aquí esta muy bonito Aquí me gusta bien mucho Y a cuantas millas Estaba de su casa Como una milla no? No estamos como unas 10 millas Aquí de la casa Aquí va a venir Chichu Chichu Flow Va a venir aquí también A las montañas Aquí lo vamos a traer A Chichu Flow Mira Chichu Flow Aquí te vamos a traer unos Unos racers Para que te des un Con una chave de la roja Un paseo Una paseada aquí ¿Verdad? Ahí con Chichu Flow Y como dijo mi abuelita Ay mamá Cómo te quieren mi papá Eso es todo El dicho de Don Chori Así se dice Ese famoso ya se ha dicho Es ya famoso ese Ay mamá cómo te quieren mi papá ¿Verdad? Así mero Es todo Entonces ahorita vamos a dar lo bueno Acá venemos El video nos va a acabar Acá ven Don Chori Acá viene mi carnal Saluditos Olegario Olegario Ramírez Vamos a ver que se mira Vamos a ver acá En las montañas Que la vemos Saludos para toda la gente de Sonora Porque en gente de Sonora te miran los videos Y más o menos este paisaje Se parece Se parece al de Sonora Oiga ¿Verdad que sí? Y Chihuahua Chihuahua Zacatecas es diferente Diferente Ah que chulada Aquí están las montañas Aquí están las montañas Que habíamos hablado Ahí van las montañas Ahí van las montañas Ahí van las montañas Ahí están las montañas Yri Entonces Yo les voy a enseñar ahí despacito Para que las van viendo El aire va a sacar todo esto para allá Yri Yri nomás oiga Yri allá arriba Yri 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 Deje Vamos a grabar a Yri No si claro que si Para sacar más de una foto Ah carajo Aquí ya no Aquí ya no Son como Son como puras rayas Aquí ya no O sea rayas de tierra Si Vamos a mirar aquí Oh Miren nomás Aquí está bonito Le dije Miren Aquí está bonito Miren Que chulada Miren Oiga Este es algo Algo A su lado Que le saque una foto aquí Que lo grabe Ahorita que le saque una foto él Para la portada Para pegarle a la gente A ver Ahí le va Ahí le va Ahí le va Ahí le va miren Miren Domingo Aquí es algo como Cada rayita es como como nada pero así que la gente no diga que en un parque más o menos el aire aquí era así era de alto de arena para que lado de la sierra que se miren las rayitas pero tiene que ser más o menos en un tiempo bueno a mi amigo Zacatecano le encanta todo esto es natural es cierto Seco todo y esto es un arbolito aire Por la sabiduría de Dios, lo que es el árbol Mire Es un minuto no va a costar mucho Qué bendición, la neta, la verdad Pura arena, aire Pura arena, pura arena Aguas con los ojos Viene allá Miren, aquí hace el aire, aquí hace puras olas Allá está el aire Olas de mar Mucho lado Mucho lado ah ah aquí aquí hay clavos, hay rondanas, hay de todo, miren hay de todo, ya ves no entre uno la llanta, no entre uno la llanta, aquí nos vamos a quedar, ahí vamos pues acá estamos a mero arriba ya, ya se vio la paloma de Don Chori muestran donde subió derecho ay joder, la barriga está feo mire ¿está subiendo a parte? miren, hayan los hombres allá está el pueblo de Yerinton, Nevada hacienda ya hace años se me cae atrás pero lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo es que está muy alto en estas cosas aquí arriba muy alto y miren que andamos arriba pero vamos a decir que estas ruinas tengan a vamos a decir a 100 años en 100 años no existían las 4x4 ¿cómo subían para acá? ¿sabe cómo? con puros rieles con rieles, así como con cadenas de estos cables con cables y no había otra porque imagínese desde allá abajo para subir el material para acá como el cemento ese la varilla pero si está interesante vean todo lo que está bonito aquí estamos en Nevada es un país es un pueblito muy bonito ya y pues muy este muy desierto si no, no, está bien muy bonito chulada de lugar aquí con en el pueblo de Donchori si ahora que la hay que mirar ahí donde se mira toda la tierra blanca Dan mi gente los que viven en la ciudad que nunca miran que nunca miran naturaleza que no miran piedras no miran desierto arriba del asfalto ahí se le llama arriba del asfalto venganse para acá aquí nos la pasamos chido ahí anda mi carnal ¡eh! no se va a caer! también salud para Shepe Ram también salud para Shepe Ram eso eso es todo Olegario el que vaya corriendo abajo Arcadio eso es Arcadio eso es Arcadio mira que estamos en la primera montaña yo quiero que venga para acá voy a visitarme voy a ir para acá para que venga a conocer aquí esta montaña tan bonita dígale vengase con su sobrino dígale a su sobrino y a su familia no dígale vengase con su sobrino favorito ah sí con su favorito yo soy el sobrino favorito ah bueno entonces ustedes eso es todo yo le voy a mandar un saludo a a primer lugar a este primer lugar a un saludo a mi madrecita ella me ella me trajo a este mundo ella me trajo a este mundo ella le dio la vida ella vale más que entonces de aquí adelante un saludo a Chucho Flo que es muy bueno se va a escuchar muy bien el audio una de estas cosas que que es el audio pero ahora no la tenemos entonces ahora aquí andamos muy lejos de mi pueblo abajo por las montañas de Nevada y les quiero mandar un saludo a les quiero mandar un saludo a los desacargaron la falta de ya a Marcos de Pierre con Chuy con Chuy con Chuy con Chuy este sabor que apagó la toma de nombre me mandamos y amistades gracias a todos por el primer video suscríbanse, danle like y ya estamos gente una ruina se da pero que usted que se imagina que sería si para los malos oiga pura gente mala no se crea usted no es malo esa es la gente esa es la cárcel yo pienso que como que el gobierno iba a hacer algo aquí con propósito de algo pues mira como dos pies de ancho tiene como dos pies pasaditos en centímetros que serán en centímetros yo no conozco si a lo mejor unos 21 centímetros que bárbaro ahí dice unas malas palabras mi gente para los que sepan leer en inglés ustedes nomás lean y ya ahí en esas letras en esas letras negras dice hazme cochinadas puerco bueno eso nomás para no interpretar más mal 4x4 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 mira aquí tiene como piedra en medio le echaban tiene relleno de piedra mira si aquí hay cosas muy importantes uno que quisiera uno saber de que que fue lo que se trató aquí y no sabemos o sea cuál fue el propósito tenemos que buscar un indio de los viejitos que nos diga oiga el propósito de estos de estas estructuras verdad ahí me dijo un indio que aquí tenían su cárcel que aquí tenían su cárcel para la gente y allá abajo morían oro o si ella murió entonces ella tenía como unos 90 años yo creo que esto sería unos 150 200 años si había como trabajar todo este jale pero mira todo se acabó mire ya quedó todo de ruinas si pues se me llaman por el oro y se fueron ajá ahorita vamos acá otro allá arriba otra aquella casa donde vendían ahí la comida algo así ajá ok ahorita vamos para allá ahí arriba es donde que vendían allá ahí vendían la comida según ellos arriba era un mcdonald's hace 200 años venían hamburguesas y tacos y tacos eso es todo aquí están las otras ruinas estas son las haciendas de estados unidos aquí hacen bailes oh si orale oiga que chulada aquí pone ahí está la humadera mire ahí está mire ahí está aquí tenemos abanico si si pues ventilación por todos lados miren ahí está una ventilación como no se cae no se cae no se cae en 200 años que se nos caiga en un ratito ahí se acabaron los de youtube ahí se acabaron los rams y los choris eso ahí quedaron las estrellas pero bien las estrellas las estrellas bien estrelladas este video va a salir en parrón porque la gente les va a gustar porque andamos aquí pura gente honesta y pura gente buena y miren ahí estaban las estas 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 son como como el estilo de haciendas de las que están en México pero estas son acá acá estamos en estados unidos cuando la gente cuando la gente peleaba subían arriba a pelear aquí que subían para arriba ya entonces ponían a 5 o 6 indios que subían para arriba y ese agujero para qué era para salir es el fogón el fogón aquí tenían mucha leña aquí era la leña aquí hacemos aquí aquí ahí se miran todos las vacas aquí las alzaban las barbacoas aquí la gente bailaba todo aquí hacían sus bailes las indios y aquí yo 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 eso es todo si estamos hablando de 200 años fácil eso así así oye pero la verdad la verdad la verdad a mí me gustaría conocer como más historia ¿verdad? yo voy a buscar a un amigo que tengo yo ya mayor de 90 años ajá y me explique algo de aquí sí porque él sabe él sabe todo esto aquí estamos en el en el en el a las a las afueras arribita de la sierrita de odio vivo a las afueras de yerrington en la montaña arriba de las montañas estamos como unas unos mil pies arriba sí más o menos bien chulada está aquí aquí está bonito todos los suscriptores tenemos ganas de venir aquí a hacer unos chironas aquí bien a gusto sí pues es que aquí está libre sin ningún problema de nada aquí está libre aquí aquí es como terreno aquí es como terreno del del estado ¿verdad? aquí es como del el 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 libre el libre el libre entonces están invitados a venir aquí yo quiero ir allá a ver a mirar las ruinas de yerrington nevada aquí los traigo yo con todo el gusto y yo también vengo chingado ¿cómo no? claro que sí entonces aquí tiene mi gente este bonito video miren allá está como que el arroyo salió muy grande y la bola la sierra fue en aquellos años que había mucha agua hay carnal sus saluditos saludos a todos eso es todo entonces saludos a toda mi gente que nos está viendo a Chepes y también a la mía y y de vuelta de vuelta saludos a sus hermanas Chepes y aquí estamos ¿verdad? todas hermanas no podemos hablar porque es mucha mucha gente son bastantes estamos aquí trabajando de un bonito convivio con estas bonitas partes de los indios tienen nomás unas partes muy antiguas una antigüedad muy bonita hay muchas personas que pasan videos de allá de Zacatecas yo hice unos videos de allá de la casa grande de mi rancho y también hacen videos de las haciendas de San Mateo y nosotros estamos haciendo un video de las haciendas de Yerinton Nevada para chingado así es miren aquí está el indio mirenlo ay 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 m 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 Y a veces otros no ponen nombres, ponen malas, malas, malos, como se dice, malas palabras, malos comentarios aquí, que no deben de poner, como allá abajo en el otro decía, como le dije que decía, hazme cochinadas marrano, cochinadas preciosa, la vida loca, eso es todo, donde está, la vida loca, la vida loca, bueno mi gente, otro videíto aquí, Y vamos a seguir las tortillas, porque no vienen, ahí está, no vamos a tirar la masa, sino que vamos a hacer las tortillas, vamos a ir a Panoma a dar la vuelta, eso es todo, ahí va, ahí está, vamos. Acá Don Shores, Don Shores se nos quedó, dale para adelante. En el mero desierto, ahí viene la paloma de Don Shores, miren nomás, miren nomás, se entierran la mitad de las llantas. Me echa un pulvaderón, me echa un pulvaderón en los ojos Don Shores, ahí está.